Allá en la zona media se acabó una racha, una antigüedad de casi 12 años por parte de Oscar Bautista Villegas, el cual ha perdido como diputado. Intercalaba, como ya lo sabe, el Congreso local con el federal. El legislador se despedirá tras haber caído derrotado en el proceso del pasado domingo ante Kevin Ángelos de la coalición. Juntos haremos historia. Con una diferencia mínima al contabilizar solo 615 votos, abajo de su adversario fue así como Oscar Bautista Villegas se despidió de 12 años siendo diputado. Su verdugo fue Kevin Ángelo Aguilar Piña, candidato de Juntos Haremos Historia, el cual lo venció en las urnas para llevarse la victoria en el tercer distrito federal. El conteo final arrojó 65553 votos en favor del candidato de Sí por San Luis Potosí. Mientras que el integrante de la fórmula del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo logró reunir 67.168 votos. La racha de 12 años ininterrumpidos como diputado tanto local como federal se vio rota. Previo a ello, el político fue legislador del Congreso del Estado en los periodos del 2009, 2011 y 2015-2018. En cuanto a su estancia en San Lázaro, este estuvo presente en la legislatura del 2012-2015 y 2018-2021, con lo cual está a punto de terminar su cargo. Ayer se confirmó su despedida luego de que Kevin Ángelo Aguilar Piña recibiera la constancia que lo acredita como diputado electo del tercer distrito federal con sede en Río Verde. Dentro de su trayectoria, este último destaca el haber sido delegado de la Secretaría de Bienestar en la Zona Media de San Luis Potosí. Para Noticieros San Luis Potosí, Julieta Salazoa